RPA hace referencia a las cilas en inglés de automatización robótica de procesos esto significa que vamos a tener un robot de software haciendo las tareas que generalmente nuestros colaboradores hacen de manera repetitiva y rutinaria lo que va a ser nuestro trabajador digital va a ser emular lo que los colaboradores hacen siguiendo una serie de pasos marcados para hacerlo tal cual como lo haría un humano algo súper importante que tenemos que considerar es que actualmente la automatización se está robusteciendo con otras tecnologías como son machine learning o inteligencia artificial para ofrecerle a las organizaciones mayores beneficios y poder automatizar sus procesos de inicio a fin obteniendo no sólo una mayor eficiencia sino una reducción de costos algo que tienen en común todas las organizaciones es que todos tenemos procesos entonces sin importar la industria o el área en el que estemos todas las organizaciones se pueden beneficiar de la tecnología de RPA pero cómo podemos reconocer qué tipo de procesos podemos automatizar lo primero es recordar la regla de las tres R's que sea un proceso rutinario que sea un proceso repetitivo y que tenga reglas claras de negocio una vez que tengamos identificado esto tendremos que tener en cuenta cuál es la estabilidad de mi proceso esto quiere decir qué tan frecuentemente cambia porque no tiene mucho sentido automatizar un proceso que cambia cada tres meses después vamos a ver la factibilidad técnica qué tan difícil y qué tan tardado sería esta automatización y por último pues por supuesto ver el retorno de inversión una vez que tengamos todo esto en cuenta vamos a poder generar un par de automatizaciones y ver cuáles son aquellas que más van a beneficiar a nuestra organización y priorizarlas algunos de los procesos que más se automatizan son la gestión de inventario así como su actualización alta y baja de personal también podemos ver las consolidaciones bancarias entre otros cuando hablamos de seguridad de nuestra información es muy importante que al hacer la evaluación de qué licencias vamos a estar utilizando en nuestra organización nos aseguremos que éstas cuenten con las certificaciones de protección de datos necesarias una vez que hagamos la selección de cuál va a ser la herramienta que vamos a implementar es importante que sigamos las mejores prácticas que nos recomiendan tanto las mejores prácticas de implementación como de arquitectura de esta manera vamos a evitar poner en un riesgo necesario nuestra información y nuestros procesos adicional a esto es muy recomendable que también hagamos uso de las herramientas que nos dan estas licencias como pueden ser las bóvedas para las contraseñas a información sensible adicional no olvidemos que contamos con diferentes tipos de usuarios para poder nosotros seleccionar a qué personas les queremos dar acceso a nuestra información y cuál va a ser el acceso que tengan por último siempre es importante recordar que la seguridad nunca se terceriza y por ende parte de esto está en nosotros uno de los principales retos que nos vamos a encontrar al querer automatizar es la resistencia o el miedo el cambio esto se debe a que muchas veces se cree que la automatización va a sustituir al talento humano esto no es cierto lo que nosotros tenemos que entender es que la automatización se trata de poner a la tecnología donde nos aporta más valor para liberar a los colaboradores de tareas que no están aportando y no son retadoras para ellos de hecho las organizaciones que tienen una estrategia de rpa logran inclusive bajar su rotación del personal porque los colaboradores sienten que están aportando algo a la organización otro de los retos que podemos encontrar es que no tenemos nuestros procesos documentados cuando encontramos esto tenemos que empezar por mapear y documentar nuestros procesos y el tercer reto que podemos encontrar en una organización para automatizar es el que no sabemos dónde comenzar esto lo podemos solucionar a través de talleres donde con los dueños del proceso podemos mapear el flujo de ellos y de esta manera priorizar cuáles son los procesos que nos van a dar un mayor retorno de inversión y van a aportar más a la organización para que una automatización o una estrategia de automatización sea efectiva dentro de las organizaciones es importante que consideremos al factor humano y que los hagamos parte activa de nuestra estrategia que nosotros podamos ver de qué manera nuestros colaboradores la tecnología y los procesos interactúen y a partir de ello les podamos hacer notar a ellos la importancia de la automatización en nuestra empresa pero que sea más allá de los beneficios financieros que no ellos puedan ver de qué manera les va a aportar a ellos de qué manera los va a liberar de las tareas repetitivas y rutinarias que tampoco les gustan cuando nosotros implementamos una tecnología de manera aislada no importa qué tan buena sea esta tecnología nuestra estrategia no va a ser exitosa y no va a tener el crecimiento ni cultural ni tecnológico que necesitamos si no consideramos cómo es que afecta a nuestros colaboradores es por esto que es muy importante que los podamos sumar de una manera activa a esta estrategia para que pueda crecer tecnológica y culturalmente una de las opciones que tenemos en CompuSoluciones es Automation Anywhere Automation Anywhere es una plataforma de automatización que a través de sus diferentes herramientas nos va a permitir este crecimiento en la estrategia tanto de manera tecnológica como de manera cultural sus elementos nos van a permitir que los colaboradores tengan esta parte activa en la estrategia por ejemplo con Coe Manager para poder hacer la gestión de la estrategia y lograr un crecimiento correcto en la organización o con Citizen Developer lo que nos va a permitir que los colaboradores puedan crear sus propias automatizaciones de una manera sencilla o también con Generative AI que nos va a permitir hacer uso de la información de nuestros procesos para con inteligencia y con inteligencia artificial crear nueva información o con Copilot que se va a volver nuestro aliado en el servicio al cliente para poder ofrecer un mejor servicio con un mayor valor cuando nosotros consideramos una plataforma para nuestra organización es importante que veamos cuál nos va a permitir un crecimiento tecnológico y cultural en el que se note que todos los colaboradores importan y aportan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!